Hola que tal mi gente, mi Dios me los bendiga Ustedes saben cual es mi sueño Ser una artista Y con la ayuda de mi Dios Y el apoyo de todos ustedes Lo voy a lograr Que culpa tengo yo Que no hubiera nacido Que culpa tengo yo Que no hubiera nacido En unas cunas hermosas Comarillas de ojo Mis padres son tan pobres Que nadie te han tenido Los tuyos son tan ricos Y te han dado de todo Y una que destino me ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Y una que destino me ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela El Pepe